Las siete enfermedades de la lengua y por qué nunca debes hablar mal. Palabras, chismes y calumnias. La Biblia advierte contra los chismes y la difusión de información falsa sobre los demás. Proverbios 16, 28 afirma, La persona perversa provoca conflictos, y el chismoso separa a los mejores amigos. Mentir. El noveno mandamiento prohíbe dar falso testimonio o mentir. Éxodo 20, 16 dice, No darás falso testimonio contra tu prójimo. Palabras hirientes. La Biblia enfatiza el impacto de las palabras en los demás. Proverbios 12, 18 señala, Hay palabras que cortan como espada, pero la lengua del sabio sana. Maldecir. La Biblia desalienta el uso de maldiciones o lenguaje ofensivo. Santiago 3, 9, 10, resalta la incongruencia de que de la misma boca salgan bendición y maldición. Jactancia y orgullo. Hablar con jactancia o expresiones de orgullo, va en contra de las enseñanzas bíblicas. Proverbios 20, Yo en Raw. Proverbios 12. Alejandroarette. Mujina del Friento. La Biblia desalienta el uso de maldiciones o homagi de la otra sección correspondiente. Poeo 43, 13 Totally Col警 받 Penal.